¿Por la falta de acierto de cara al gol o también porque en algunos momentos del partido el balón no ha corrido a la velocidad necesaria para poder abrir al San Andreu? Es una opinión que la comparto. Creo que situaciones de gol hemos tenido en el primer tiempo. Creo que de poder jugar un poco con más velocidad y más acierto en los últimos metros lo hubiésemos podido resolver mucho antes. Pero también el felicitar al rival por la manera como defendió, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucho trabajo. Y bueno, normal, cuando van pasando los minutos después todos los partidos se pueden complicar. Me alegra por el chico Héctor que entró y pudo hacer el gol. Es importante para él y para el futuro de él. Y bueno, creo que en el segundo tiempo fue un ataque más continuo, con mejor velocidad. Y eso hizo de que pudiera haber llegado el gol pero no aparecía quien la empujara. Edu Pidal de la cadena SER. Además de la falta de acierto de cara al gol, se falló un penalti. Incluso le vi especialmente móvil en el banquillo dando indicaciones. ¿Faltó intensidad o cree que faltó intensidad también en algunos fases del partido? No, no, no vi mucha voluntad, mucho entusiasmo por querer hacer las cosas bien. Posiblemente en el primer tiempo sobre todo no fuimos un bloque a la hora de recuperar. Y cuando hay voluntades para correr y no hay un bloque para jugar, se puede malinterpretar la palabra intensidad. Yo creo que voluntad hubo, gana de recuperar la pelota hubo, pero no éramos un bloque. Entonces cuando a uno le cuesta hacer un bloque es más difícil recuperarla. Entonces puede aparecer esa situación que vos detallas. Yo quería preguntar si se esperaba primero que el Sant Andreu cambiara de esquema respecto al partido de ida y si después también se esperaba que se pudiera complicar tanto el partido durante una hora en la que el equipo fue por detrás en el marcador. Es fútbol y todos los partidos se pueden complicar. Utilicé un sistema seguramente para asegurarse defensivamente y a partir de ahí empezar a jugar el partido. Me pareció muy correcto, le salió bastante bien. Le pudo haber salido mejor salvo el último minuto del partido. Pero bueno, hablar de nosotros, repito un poco lo que le decías a tus colegas. El equipo tuvo situaciones, por ahí faltó más velocidad en el juego, mejor elección en el final de jugada. Pero sí hubo, sobre todo en el segundo tiempo, una mayor ambición para ganar el partido. ¿Qué tal? Buenas noches. Míster Javier García, gestión de Radio. Si nos puede contar qué tal está de moral Adrián, que quizá ha estado muy participativo en todo momento, pero de cara a puerta no ha tenido suerte esta noche. Y el gol va a llegar, hay que esperar. Son momentos y sobre todo cuando se acostó sobre la izquierda creo que es donde más cómodo se sintió. en las tres posiciones donde jugó hoy. Buenas noches, Roger de Flama y Ginesta. En el día del sorteo el presidente del Atlético de Madrid nos supo decir quién era el San Andreu o de qué le conocía. Ahora que ya han pasado los dos partidos, ¿qué sabéis del San Andreu? Es un equipo competitivo, con mucho orgullo, con una ciudad donde fuimos recibidos muy bien, donde un campo hermoso para jugar al fútbol, para los que jugamos, porque la gente está muy cerquita. Y un equipo competitivo. La verdad que tuvimos la fortuna de encontrar los goles rápidos cuando jugamos en casa del rival y eso nos generó sentirnos mucho más cómodos después del partido. Y hoy encontró el San Andreu el gol y le generó mucho más entusiasmo. Nosotros, todo lo que conté recién, pasó. Y fue un partido seguramente que entretenía. Hola Diego, algunos jugadores, por la dinámica del grupo, porque está muy sólido, están encontrando pocos minutos, excepto partidos como este, Leo, Jiménez y demás. ¿Todavía es muy pronto o ya estáis planteándoos la posibilidad de una posible cesión para que tengan más minutos de cara a seguir desarrollándose, sobre todo en los casos de los jugadores más jóvenes? Mirá, nosotros normalmente cuando se hace una plantilla, vos no le asegurás minutos a nadie. Los minutos se los van ganando ellos. O sea, en realidad el entrenador hace lo que el campo dice. Y yo sigo lo que el campo me dice y los jugadores van teniendo los minutos según lo que el campo habla. No hago otra cosa que mirar como miran ustedes, solamente que puedo elegir, más allá de poderme equivocar. Y los entrenamos en consecuencia de estar bien para pertenecer a un grupo donde se forme un equipo. Y cuando pueda pasar, si hay alguna opción de que algún chico salga, se enterarán. Hola, míster. Buenas noches. Gemas Santos de la cadena COPE. Acaba de decir Pachi y Salinas... Qué buena voz. Qué buena voz. Gracias. Y usted que bien entrena. Acaba de decir Pachi y Salinas... Acaba de decir Pachi y Salinas que el Atlético de Madrid siempre ha sido un grande, que con usted ha recuperado algo que antes no tenía, es que los jugadores mueren en el campo. Usted es bastante sobrio siempre en las declaraciones, pero supongo que todos estos piropos y lo contentos que están los Atléticos no lo dejan indiferente. ¿Podría salirse un poquito de la línea y mostrar un poco de alegría o de euforia? Bueno, no. Siempre es bueno escuchar cosas buenas, pero sabemos que esto es fútbol, que es un juego que es muy cambiante, que mañana ya hay que preparar el partido del Levante y que ustedes mismos se sentarán acá y opinarán en consecuencia de lo que pasa con el Levante. Entonces no nos podemos relajar, porque en fútbol esa palabra al menos a mí no me gusta. Y sí, agradecer el esfuerzo enorme que hace el grupo de jugadores, porque evidentemente todas estas palabras buenas para el entrenador y para el cuerpo técnico, consecuentemente, no llegarían si el grupo y el equipo no responde como responde en el campo. Sí, Santiago, para la voz de futbolistas. Es difícil tener una pregunta después de mi compañera, pero vamos a entender. Pero la voz sigue siendo buena. Vale, eso es bueno. Te voy a hacer tres detalles y me gustaría, porque ayer en la previa decías que el que se enfunda esta camiseta rojiblanca lo da todo. Hoy hemos visto que Héctor marca el primer gol, sale, marca el primer gol. El primer gol, al de Roveylel, Tobey, 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 marca el gol de la victoria. Y un detalle anterior y es que antes de los dos goles sale Gaby, el gran capitán, y empieza a funcionar el equipo, ¿no? Cuando usted dijo ayer este mensaje, ¿cómo se le queda el cuerpo después de haberlo vivido en el campo hoy, no? Satisfacción por la respuesta de los jugadores, repito una vez más. Creo que todo el compromiso que están teniendo de cara a lo que necesitamos para ser competitivos lo muestran domingo tras domingo. Y hoy seguramente la gente del Atlético de Madrid está muy feliz de tener un equipo como el que tiene, con los jugadores que pertenecen, con el compromiso que pertenecen a su equipo, que están encolumnados detrás de una idea. Y es muy difícil competir contra equipos que están encolumnados, en todo lo que sea, empresas, lo que usted refiera. Siempre que cuando la gente está encolumnada es difícil de sostener.